Hola, bienvenidos a Juegos de Meseros. El día de hoy vamos a hacer la reseña de Bang the Dice Game, un juego de Michael Pound y Lucas Saag. En este juego, momento, momento, lo primero que tengo que hacer es ponerme en mud vaquero. ¡Hija! Bueno, este juego trata de un pueblo vaquero en el que hay tres equipos. Cada uno de los jugadores recibe un rol secreto, exceptuando el sheriff, y dependiendo de qué equipo, en qué equipo esté, es que va a tener una misión. Si eres parte del sheriff, o deputy, vas a tener que matar a todos los malos, los forajidos y los renegados. Si eres renegado, sólo vas a tener que matar al sheriff, y si eres renegado, no, si eres forajido, sólo vas a tener que matar al sheriff, y si eres renegado, vas a tener que ser el last man standing. O sea, que vas a estar en un duelo con el sheriff. Es un juego de tres a ocho jugadores, y la caja dice que dura quince minutos. Es muy adecuado ese tiempo de caja. Una de las grandes ventajas de este juego en contra del juego de cartas de Bang, definitivamente es el tiempo de juego. Dura quince minutos cada ronda, independientemente de si son ocho jugadores. O sea, no es mucho más el tiempo de espera, y eso da mucho dinamismo al juego. En cuanto acabamos, siempre, indudablemente, se pide otra ronda. Ya que se pida una tercera, no, no es tan frecuente, pero dos siempre se pueden jugar. Bueno, las habilidades, cada uno de los roles en el juego tiene habilidades especiales, y me parece que están muy bien balanceadas. Algunas pueden parecer mejores, pero se balancean con la vida que tiene cada jugador. Entonces, tienes muy buena habilidad, pero tu vida es menor, y duras menos en el juego. Bueno, si eres algún jugador objetivo de los componentes, me parecen de muy buena calidad. Los dados son excelentes, se sienten muy bien en la mano, tienen buen rol, y, bueno, en general todos los componentes son muy buenos. La verdad que todo este juego me gusta. Las acciones que puedes hacer en tu turno dependen de los dados, sí, pero pues lo puedes mitigar con algunas otras cosas, ¿no? Como tu habilidad especial, o tu bluff con los otros jugadores, y demás. Me parece que es un gran juego, me gusta, es de mis roles, de mis juegos de rol escondidos favoritos, y creo que tiene que ver con ese dinamismo, ¿no? Con ese tiempo de espera, pues que es de 15 minutos nada más. Siempre, este es un pequeño consejo, el renegado siempre va a aparentar que es deputy, y pues ahí está el bluff, ¿no? Definitivamente, mientras más jugadores lo jueguen, va a ser mejor. Lo he jugado con tres, apesta, es horrible, no lo hagan, no tiene ningún sentido, porque cada jugador es un rol, es parte de un equipo. Entonces, lo primero que pasa es que el renegado y el sheriff matan al forajido, y luego tienen un duelo a muerte. No tiene ningún sentido. Cuatro está bien, bien, y ya de cinco para arriba es excelente. Esa es una de las limitantes, de los contras que tengo, que solo llega hasta ocho jugadores. Y, pues supongo que sí tiene que ver con el diseño, porque con ocho hay dos renegados en lugar de uno. Entonces, los renegados hay más interacción con los deputies, pero no sé cómo podría escalar bien. A veces cuesta un poco de trabajo explicar qué es lo que hacen los dados, pero gracias a la compañía tenemos una cartita de referencia que tiene cada una de las acciones representada en cada una de las caras de los dados. Eso es muy fácil de explicar y le puedes dar una a cada jugador. Aún así, a veces cuesta trabajo. Y bueno, pues eso ha sido todo. Esa fue la reseña de Bank of the Dice Game, un juego, bueno, bien en italiano, eso es importante señalarlo, italiano e inglés. Y bueno, pues recuerden que aquí en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta tu mesa. Adiós. Los Juega Meseros, aprobamos Bank.